Este 7 de agosto se realizó el mantenimiento en el cementerio de Casa Grande, así lo informa Wilmer Flores, subgerente de servicios comunales. El día de ayer hemos tenido una limpieza por sectores en el cementerio, hemos empezado por el sector donde se están sepultando recientemente los difuntos, de las cuales se está deshiervando, se está sacando también lo que es la grama ya mal que se encuentra ahí, haciendo la limpieza respectiva. Lo que se está encontrando ahorita es todo lo que es montículo de basura, desmonte, todas esas cosas, de las cuales también ya se les ha llamado la atención aquellos albañiles también que a veces entran a hacer sus construcciones, que dejan a veces la arena, la gravía, ya se les ha indicado que ellos ingresen el material que solamente van a utilizar, porque si se encuentra de una u otra manera, de repente, de más, eso también ya se va a botar. Ella, el guardián del cementerio, ya tiene todas las indicaciones por mi persona para que pueda proceder. Debido a la antigüedad del Campo Santo, se está realizando una relación de nichos destruidos por el fenómeno del niño, para así llegar a sus familiares con la intención de darles una mejor sepultura. Desconozco un poco casi más o menos el tiempo, pero algo tendrá más, pues estamos hablando de 1910, 1890, o sea, más de 100 años, ¿no? Entonces, por eso también el día de ayer he llevado acá a la asistenta, ¿no? Para que me saque una relación de todos esos difuntos, ya que tienen años, de las cuales ya han sido ya derrumbados esos nichos, ¿no? Por el tema del fenómeno del niño. De una u otra manera, para poder más adelante notificarles si existen familiares, sino también para proceder ya a la demolición, ¿no? Todo esto también tiene que ser de manera legal, ¿no? Debido al tema de profanaciones, aún se encuentra en investigación. Sin embargo, asegura que la actual gestión viene trabajando de manera formal. Hay que verificar también, ¿no? Si realmente se ha dado de esa manera. Pero, ¿cómo se dice? Ahora, en esta gestión, estamos tratando de hacer todo lo legal, ¿no? O sea, los traslados, las exhumaciones, ¿no? De una u otra manera, para que cuando venga acá la persona que tiene un difundo, un familiar, se encuentre registrado en un padrón oficial, de las cuales no tenga ningún problema más adelante para alguna construcción o para algún entierro, ¿no? Con la intención de evitar posibles casos de profanación, robos o malos actos, se ha establecido un sistema de vigilancia y un horario de ingreso. Para eso hemos tomado unas medidas, de las cuales en el cementerio tenemos dos puertas, ¿no? O sea, la del cementerio viejo y la del nuevo. De las cuales, por estrategia, le comuniqué a los guardianes que me clausuren la puerta del tema del cementerio nuevo. ¿Por qué? Porque anteriormente, por esa puerta ingresaban hasta delincuentes, ¿no? O sea, a veces cuando cometían sus fechorías, se iban, se escondían en el cementerio y eso también los vigilantes a mí me transmitían ese mensaje. Entonces, de una u otra manera, hemos tratado de clausurar y mantener la puerta abierta del cementerio viejo en un horario que es de 6 de la mañana a 6pm y ahí cerrar todo, ¿no? No hay acceso para nadie. Ahora los guardianes controlan el cementerio, recorren el cementerio. Yo a veces me voy in situ, ¿no? O también hacerles una visita, como se dice, semanal, para ver cómo van todas esas cosas. Entonces, ¿y para qué? Gracias a Dios no tenemos quejas de que se haya de repente desaparecido alguna lápida o que de repente estén haciendo, este, cómo se dice, cosas macabras, ¿no? Entonces, de una u otra manera estamos mejorando. Y yo quiero que la gente, que las personas se adecúen a esa disciplina. Ahora tenemos otra disciplina hasta de sepultura, ¿no? O sea, yo creo que el cementerio ha sido manejado de una manera desordenada por el tema de sepultura. Ahora, si usted puede apreciar, tenemos a personas fallecidas enterradas en un lado, enterradas en otro lado, de un costado, de otro costado. O sea, no hay una disciplina, no hay un orden. Entonces, estamos tratando de mejorarlo. Les pido paciencia que el cementerio de acá más adelante va a tener un nuevo rostro, ¿no? La municipalidad viene realizando los trabajos necesarios. Por ello, Wilmer Flores pide también el apoyo de la población. Vamos a emparejar, como se dice, algunos terrenos, ya para ver, este, si contamos ya con terrenos ya saneados, ¿no? Para, de una u otra manera, más adelante, ¿no? Este, poder también ya construir o se haga pabellones, ¿no? Y también, más que todo, que el cementerio llegue en óptimas condiciones para el primero de noviembre. Y una cosita más es que, bueno, por intermedio de tu medio de comunicación, decirle a las personas que todo esto que se está haciendo es para que ellos también tomen conciencia, ¿no? Y vean de que el campo santo también necesita estar limpio. Cualquier cosa, tengan sus flores ya marchitadas, hay cilindros de basura, y que también ellos mismos puedan, este, como se dice, ¿no? Llevar esos residuos a los cilindros, ¿no? Y mantener el cementerio limpio. Llevar esos residuos a los cilindros, ¿no?